Hola a todos, soy el maestro Cristian Armando Pineda Castillo, docente de los planteles Cobais 26, General Ángel Flores y Cobais 60, profesora Jesús Itaneda. Esta vez estaremos trabajando el bloque 2 de lo que es la asignatura de inglés 3 y nos toca revisar lo que es el pasado continuo. Vamos a comenzar por ver lo que es la primera y la tercera persona. El pasado continuo lo utilizamos para hablar de cosas que se estaban llevando a cabo en un momento en el pasado, que estaban en progreso. Por ejemplo, yo estaba trabajando ayer o hace rato yo estaba leyendo un libro o hace dos horas yo estaba viendo la tele. Entonces aquí tenemos unos ejemplos en inglés. La estructura es así, sujeto, después el auxiliar para el verbo, para el pasado continuo, perdón, que sería was o were, dependiendo de la persona. Como les digo, vamos a comenzar por la primera y la tercera persona singular. Después incluiríamos lo que es el verbo o la actividad y una expresión de tiempo para que quede más completo el enunciado, que no es necesario, ¿no? Dependiendo del contexto comunicativo. Entonces, aquí está el ejemplo. I was working yesterday. Noten cómo al verbo le agregó el ing para indicar que la acción estaba en progreso. ¿Ok? Es el ando, endo. Así como trabajar, aquí le agregaron el ando para indicar que estaba en progreso. Nancy was doing her homework last night. Nuevamente, aquí está el ing. Bill was writing a book two weeks ago. Nuevamente, aquí está el ing. Entonces, aquí estoy hablando en primera persona, o sea, de mí, y en tercera persona, o sea, de alguien más, de Nancy y de Bill. Con estas personas utilizo was, was, was. ¿Ok? Ahora, con segunda persona, o sea, con you, y con plurales, utilizo were. Y sigo la misma regla en el afirmativo. Entonces, sería you were working yesterday. Igual agrego el ing. We were doing your homework last night. They were writing a book two weeks ago. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos alguna, algo de oportunidad para practicar. Vamos a ver. Diríamos aquí sharing. Vamos a ver este. Sería was eating. Agregamos el ing. Eating. Sharon estaba comiendo sushi yesterday. Sharon estaba comiendo sushi ayer. Y podemos cambiar el enunciado así. Ya sería un enunciado diferente. Timothy was eating sushi yesterday. Vamos a cambiarle aquí, para que no sea siempre sushi. Vamos a ponerle pizza. Entonces, pizza. Entonces, sería, Timothy was eating pizza yesterday. Ahora lo podemos cambiar la expresión de tiempo. Entonces, sería, vamos a ponerle, ahora con you. Pero con you no va con was, va con where. Es porque se escucharía mal en inglés. Sería, you were eating pizza last night. Y así podemos cambiar esto. Puedes poner drink. Por ejemplo, drink es tomar. Entonces, sería, you were drinking. Aquí le pueden poner water. You were drinking water last night. Ahí está. Bien. Y así pueden hacer ustedes muchas combinaciones de enunciados. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día.